Bueno, esta vez, Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata, habla el Ministro de la República. Parece mucho, ¿no? Buenas tardes, y alguien lo dice cuando quiera que comencemos, cuando empezamos directamente. Cuando nos acompaña el Ministro de Justicia, el Dr. Gustavo Ferrari, y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y el Ministro de la República. Así, señalamos y decimos la mala actitud de la policía, la que mancha lo deforme, la que no merece estar en la fuerza. Y ahora, hoy quiero destacar el accionar de estas policías, de Fernando, de Pablo, de Corina y de Alejandra. Y en el caso de los primeros que llegaron, a los tres minutos del llamado 9-11, que permitió a la radio Fraganti, a el señor José López, que tienen cinco hijos cada uno, y de esos cinco hijos quiero decir que tienen orgullosos de sus padres. Y hoy han hecho un procedimiento como pocas veces visto en la Provincia de Buenos Aires, con una entidad moral y importantísima. También al segundo patrullero, que llegó a menos de siete minutos. Con esto nos da una satisfacción, que es la reforma que hemos hecho. Cuando nos dijo el sector del CPC, nos cambiamos, hicimos comandos de patrullas, y destinamos la cantidad de adipulados para que puedan cubrir las cuadrículas, esto es lo que empieza a dar resultado. Como otros hablan, lo que se pasó hoy, fue que alguien, en horario de la madrugada, hubiese un auto sopechoso, que era bueno en la rima, radicado en Medio Gallegos, donde se llama 9-11, que en 9-11 inmediatamente, a la primera patrulla, estaba a tres cuadras, que es el móvil 19 de mayo de 61, que es el móvil 20-54, que es donde van dos mujeres, que cuenta mi carántico, una cantidad de dos en bolsas, una barista, un arma de fuego, que después fue identificado como José López, quien fue la secretaria de obras públicas durante el gobierno anterior. Esta persona quedó detenida, en un principio por portación de armas, ahora está detenida a lo que está mejor en el ministro de Justicia, por el patrimonio del lado de dinero, presentó el lado de dinero, y nos encontramos con la obscenidad de la cantidad de dinero, en un convento donde los vecinos y las propias monjas nos cuentan que iban a visitar muchos funcionarios del gobierno anterior, que está trabajando, si ustedes nos van a preguntar, si les voy a decir la cantidad de juntos, se está contando el dinero por medio de los secretarios, lo agradecer, especialmente lo agradecer también al ministro, a la fiscal, a la policía social, el secretario por medio de gran trabajo que están haciendo, al fiscal general, a Pablo Verona, fiscal general, que constantemente se mantuvieron en contacto con nosotros, trabajando junto con la policía, a los médicos, y a la policía científica, por el trabajo que están haciendo, y que nos permite a nosotros tener este operativo de un trabajo cotidiano de la policía, para poder tocar, un trabajo en conjunto con el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, que desde la pena pasada y conocida la noticia, nos pusimos a trabajar juntos, en la posibilidad, y el trabajo en conjunto con los fiscales y jueces, en la conexión que puede tener con distintas causas en la justicia general, nosotros junto con Pablo, en el seguimiento de hacer que ningún elemento contamine el lugar, en que quede lo guardado, en una celda, solo cuidado, con mérito, la persona, para que no va a llamar, que se reguarde el dinero, como fortaleza, así como en el refuerzo, mucho transporte, el Banco Provincia, la provincia de Buenos Aires, nos ha llevado cuatro euros, para nosotros ahora contar dinero, se han encontrado cuatro monedas diferentes, por lo menos, una rama sería que son dólares, otra que son euros, otra que son cien, y otra que es una moneda de catar, y todavía no se sabe el valor que tiene esa moneda, y lo que sí podemos decir es que la cantidad de puntos, que aproximadamente se tiene, son de 118 de una cantidad de dinero, y 49 por otro lado, sí que hay un total aproximadamente de 160 puntos de dinero, así que esto se está contando, ustedes saben que decir, el número exacto puede dar al lado de los actores, por eso, cuando terminan los bancarios, cuando los dictadores presentes, la justicia presente, quienes hicieron la actuación, que son nuestros policías de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos destacado el grupo de Santoría, el grupo Alcón, policía científica, el jefe departamental, para que estén presente en el lugar, y para que esto se tenga, toda la garantía y toda la seguridad, de poder trabajar en la justicia, con el pleno respaldo, de la gobernadora María Eugenia Vidal, que hoy, apenas ocurrió esta nueva madrugada, viene comunicándose, y tanto por estante, tanto con el ministro Ferrari, como conmigo, cuando alpante la situación, pidiendo que le prestemos toda la colaboración a la justicia, para que esto salga de la mejor forma, por eso sé, y algunos medios me han tenido, hemos basado la zona, para que no haya contaminación, y le pido disculpas, pero es como debemos proceder, y cerrar, y tener los lugares más resguardados posible, para que, después, por algún desmérito, no termine que la justicia, no proceda, no tiene que proceder, por no haber sido la policía, la que procede, de la forma correcta y concreto, realmente, correctamente. Así que, yo le voy a pasar, a mi compañero ministro, la palabra, y solicitame, y después, centraremos en las preguntas. Buenas, gracias, gracias, cabe suprasar, que, como muchas veces, se va a decir, ya que no hay, interpretación, coordinación, entre, la justicia, y la policía, este es un caso, en el cual, vale referir, una tarea, absolutamente coordinada, especialmente, en la preservación, de las pruebas, de las conversaciones, desde el temprano, que tuvimos, con la ministra, y todos, fueron, posibilitando, que todo lo que, invitó, la fiscal, en Alessandra Rodríguez, para el estudio, y el trabajo, en este tema, se ha sido cumpliendo, paso a paso. Ustedes saben, que en una situación particular, se trata, de un convento, había que tomar, testimonio, a una persona, que tiene, que tiene, carga del convento, y que, el estirón, que está pon encima, de 94 años, porque, no, 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 salga, ciencia, cierta, esta situación, estaba, en su lecho, y se le tomó, el testimonio, como corresponde, respecto de, cuáles, habían sido, las circunstancias, de lo que, había sucedido, esto, por supuesto, va a derivar, en algún tipo, de investigación, por eso, cuál fue el testimonio, no se puede reconocer, pero, en ese mismo momento, y trabajando, coordinadamente, se pudo encontrar, el arma, se trabajó, con la policía científica, sobre, la preservación, del lugar, de hecho, la preservación, del auto, de las distintas pruebas, de los bolsos, que estaban, ya ingresados, porque había bolsos, algún bolso en el auto, y bolsos, que ya estaban ingresados, en la cocina del lugar, y, y bueno, se pusieron conocimientos, por supuesto, de garantías, para que, de alguna forma, indicara, cuál es el procedimiento, a seguir, más o menos, de la investigación, que sí había, elementos, para que, una relación, que se estableció, con la responsable, de Renar, y Natalia Álvaro, que, rápidamente, informó, que la protección, de la arma, a la historia, vencida, con lo cual, hay elementos, por supuesto, para ordenar, la inmediata extensión, la policía, de la policía, a custodiado, esta persona, que se encuentra, todavía custodiada, perfectamente, con policías desarmadas, con una situación, que preserva, su, visita, y su integridad, y también, se han ordenado, por parte de la fiscal, análisis, clínicos, respecto, de cuál es el estado, y la situación, de esta persona, es que, la relación, que tiene, esta persona, con la justicia federal, ha determinado, que, minutos antes, de empezar esta sala, se haya comunicado, el juez, también, a trafetas, conmigo, con el ministro, enfrentando, y nos hace saber, que, se va a comunicar, con la fiscal, para seguramente, intervenir también, en la causa, porque tiene, causas abiertas, por, el vicisumente, ilícito, de esta persona, así que, seguramente, intervendrá, la justicia federal, muy próximamente, en esta causa. de esta persona, la justicia federal,